Las unidades de investigación criminal y de modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la Policía Magdalena Medio han ubicado en el barrio Terrazas del puerto esta motocicleta con las siguientes características color verde manzana, placas REC 49C La policía hace un llamado a la comunidad para que el propietario de la misma se acerque a las instalaciones de la SIJIN en el comando de policía del barrio El Parnaso a fin de instaurar la denuncia correspondiente y materializar la captura del sospechoso Dice la policía que debe tener cualquier inquietud o información sobre esta situación comunicarse a los teléfonos 320-305-3103 o 320-292-6089